Este jueves, pasada las 17, comenzó la etapa de entrevistas de los 26 puntulantes para cubrir la última vacante en la Corte de Justicia. El Consejo de la Magistratura posó por única vez para las fotografías que ilustran esta nota, capturadas por el cronista de Canal 13 en el lugar. El Palacio de Tribunales es el lugar donde los cinco miembros del Consejo de la Magistratura entrevistarán, tanto este jueves y este viernes, siempre en horario de tarde a los candidatos y candidatas que cumplieron los requisitos para seguir en carrera. De acuerdo a lo informado, este jueves se dividieron los turnos en dos horarios. A las 17 horas se recibió a Furlotti, Mautus Ahumada, Guevara Cesio, Juan Carlos Pérez, Rubén Pontoriero, Maldonado de Álvarez y el fiscal Galvani. Y a las 19 horas se recibió a Ferrón de Rago, Juan Carlos Caballero Vidal, Lucero, Romarion, Blechman y Capdevila. Cuando finalicen las entrevistas, el Consejo de la Magistratura definirá quiénes de los 26 candidatos conformarán la terna definitiva. Esta nómina de tres irá a la Cámara de Diputados, donde luego de ser entrevistados los finalistas por la Comisión de Justicia, se tratará el asunto en sesión. Por simple voto de la mayoría de los legisladores, será designado el nuevo integrante de la Corte, en reemplazo de Ángel Humberto Medina Palá, quien se jubiló a fines del 2019. Así, quedará el tribunal totalmente conformado por Guillermo de Sanctis, Adriana García Nieto, Juan José Victoria y Daniel Olivares Yapur. ¡Gracias!